Yo no soy burbuja, burbuja no es quien soy yo. Yo soy la única, la malvada, la más poderosa malhechora del crimen y la que es invitada a delantares. Busco la pestilencia, exprecio la ley y el orden, amenaza de la humanidad. Soy perversa, soy malvada, yo soy moja, joja. Y es tiempo de que aprendan su lección. Este 11 y 12 de octubre asistan, preséntense, vayan a Antares. Es en el promedag. A partir de las 11 de la mañana, se los ordeno, no, se los exijo, porque yo, que soy moja, joja, pues mi nombre es moja, joja.